La cantante soprano Bárbara Padilla realizó un concierto de la esperanza para los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Esta mexicana que fue víctima del cáncer llegó a nuestro país por vez primera. Esta es la voz de Bárbara Padilla, una cantante de ópera que fue sobreviviente de cáncer de linfoma de Hawking. Ella ofreció un concierto de la esperanza a los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN. Tuve que someterme a quimioterapias, a radiaciones que casi me dejan sin voz. Y para gloria de Dios no se me fue la voz, nunca me quitaron la voz a pesar de los tratamientos. Y luego me curé gracias a un trasplante de médula ósea que fue el último tratamiento que me hice. Bárbara batalló cinco años con esta enfermedad, pero nunca abandonó su pasión por la música, que la llevó a la cima del éxito. Esta mexicana con su tema, Time to Say Goodbye, ocupó el segundo puesto en el programa America Gag Talent. Me gradué, me casé, adoptamos a nuestra hija, mi marido y yo. Y luego estuve en America Gag Talent, estuve en segundo lugar, quedé en segundo lugar en este concurso de talento en los Estados Unidos. Y luego el año pasado estuve en la gira con Juan Gabriel en toda su gira por toda la República Mexicana. La vida le sonríe a Bárbara Padilla, al ser bendecida con una familia que la apoya en cada momento. Para Maribel del Pino, quien padece de cáncer de hígado, escuchar la historia de esta soprano le genera más fuerzas para vivir. Me da mucha fuerza, me da mucha fortaleza seguir adelante, me da una esperanza de vida. Su experiencia de enfermedad me fortalece y me siento con ganas de vivir y agradecer cada día que amanezco. Maribel, al igual que otros pacientes, no dejó de aplaudir de pie a esta famosa cantante de ópera. Bárbara es una mujer llena de esperanza, que venció esta grave enfermedad con la fe puesta en Dios Padre. Y el mundo llega con hoy puesta no.